¡Venga, venga, defendemos! ¡Defendemos! ¡Venga, ha fallado, ¿no? Otro más, eso es. Vamos a escogerla. ¡Tira fuerte! ¡Tira fuerte! ¡Eso es! ¡Vaya pases! ¡Samu! Aquí. ¡Eso es! ¡No nos pasen! ¡Bajamos! ¡Bien, Kevin! ¡Vamos, Chavo! ¡Jaco! ¡Ayuno! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Venga, señora! ¡Ahora, eh! ¡Va! ¡Sacamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Way, Bani! ¡Muy bien, Jue! ¡Arriba! ¡Muy bien!